Cuando el liberalismo pensaba retomar su importancia en el departamento llegando a la gobernación de Boyacá, Rafael Romero declinó su aspiración al Palacio de la Torre por esta colectividad, argumentando problemas de salud. Muchos alcanzaron a celebrar su retiro, pues ya había una alianza de Rojos y el Partido Maíz. Pero pese a la importancia de figuras como Rodrigo Rojas y el mismo Romero en designar un nombre, hay sectores que piden que el aval sea dado a una persona que represente la ideología liberal y que sea de esta casa política. Los expertos hablaron acerca de la situación que atraviesa el Partido Liberal en el territorio boyacense. Los objetivos en política pueden ser para ganar, para posicionarse o simplemente para poder legitimar su presencia dentro de la esfera política. Creería que el Partido Liberal antes de tomar una decisión debe analizar a conciencia desde la perspectiva, desde la base, desde la militancia, la estructura de las alcaldías y de ahí entender y adoptar una postura a nivel de gobernación. Según los analistas, es hora de que los liberales tomen una decisión y determinen cuál va a ser el papel que desean desempeñar en las elecciones del mes de octubre. Yo pensaría más que ellos quieren, parte de los liberales quieren tener su propio candidato, su propio representante y no ver a Giovanni Pinzón con las banderas del Partido Liberal, puesto que Giovanni viene de las toldas del Partido Conservador. Entonces, creo que es mandar en cuerpo ajeno nuevamente, como les pasó en esta administración, y yo creería más que están hacia el lado de sacar un nuevo candidato en reemplazo del doctor Rafael Romero. Por ahora, este movimiento político tradicional no ha elegido si va o no con candidato propio para la elección de gobernador, que para muchos de sus integrantes debería ser lo ideal, por lo que representan en el departamento.